En el marco del Día del Trabajador, fue celebrado un concurrido acto en la Plaza Bolívar de la ciudad de Candaura. Con una sesión solemne, impulsada por los concejales bolivarianos de Freites y una ofrenda floral, se rindió homenaje a la clase trabajadora. Las autoridades locales aprovecharon la oportunidad para reivindicar a los empleados públicos del Ayuntamiento Freitiano, con sus respectivas jubilaciones por sus 30 años de labor. En Freites, consolidamos la patria productiva e indestructible.